¿Qué pasa chicos? ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bueno, primer vídeo del 2023, iba a decir 2024. 2023, bueno, espero que hayáis pasado unas buenas fiestas y demás, y todo el rollo, y todo lo que se suele decir. Nada, espero todo lo mejor para este 2023, que tengáis salud, tengáis salud, dinero y amor. Pero lo importante es la salud y el amor. El dinero es relativo, porque habiendo salud se puede conseguir dinero, aunque no es primordial. Bueno chicos, en este primer vídeo del 2023, bueno, no os he dicho, bienvenidos a Retromotor, al canal del chatarreo, del enrede y del trasteo, y de las motosierras, del copón, de la chatarra, del enrede, del óxido. Bueno, ahí como veis, encima de la mesa tengo la caja, tengo una caja que dentro se supone que hay una motosierra de un suscriptor, que me la han mandado para reparar, y vamos a ponernos con ella, la vamos a desembalar, vamos a ver qué máquina es, que ya ni me acuerdo, porque he cerrado unos días por el tema de las Navidades, que si había puentes y copones, digo, aprovecho, cierro unos días, desconecto, y cuando llegue me pongo manos a la obra. Por lo tanto, vamos a poner el móvil en el trípode, vamos a abrir esa caja, a ver qué motosierra hay, y a ver qué la pasa, y qué la duele. Venga chicos, dentro vídeo. Yeah! Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Artlist I.O. Bueno chicos, pues ya veis aquí, menuda joyita, eh. Son de estas de supermercado. Esta motosierra de poda es una marca, la marca es Nutol. Nutella, Nutol, nocilla, cacao, avellana y azúcar. Pues nada, vamos a ver qué la pasa, porque me lo he apuntado aquí en una nota. Me lo he apuntado y os lo voy a ir leyendo. Pop, 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 hola Dani, soy suscriptor tuyo. Suscriptor tuyo, mi nombre es Tetatán. Te explico, la máquina se suele venir abajo, empieza bien y al rato tiene ahogos y se para. También tiene el problema de que gotea más aceite del que engrasa. Por lo demás no veo nada raro. Te agradecería que me la revisaras, como te comenté por teléfono. La máquina tiene fuerza y lleva conmigo más de diez años. Más de diez años no creo que lleve contigo, porque mira cómo está la espada. Puede llevar diez años en la estantería, pero cortando no. Y ha batallado. Ojalá puedas hacer algo, nada más. Un saludo de antemano y feliz Navidad. Vale, pues, Julio, nos vamos a poner con tu motosierra y vamos a ver, tanto yo como tú y los suscriptores del canal, vamos a ver qué hacemos a esta máquina, ¿vale? Pues nada, vamos a ponernos con la Nutol. Nutol, venga, gracias Julio por confiar en mí. Un saludo, tío. Venga, vamos a empezar con ella. Bueno, pues yo creo que lo primero que vamos a hacer, chicos, va a ser mirar si tiene combustible o no. Intuyo que no, porque para el tema de transporte y demás es mejor mandarla sin combustible. Bueno, ahí ha puesto Julio que la máquina lleva con él más de diez años. A ver, puede que lleve diez años, pero cortándonos, porque fijaros cómo está la espada. La espada está nueva, ¿vale? Esta máquina, no sé si tendrá pegatina de fabricación. Sí que es del 2012, Julio, por lo tanto, diez años sí que tiene la máquina. Hay razón, llevas, porque mirad, aquí lo pone. Semana 50 del año 2012. Bueno, pues lo que os digo, vamos a, lo primero, a ver el combustible. Aquí tenemos, fijaros, los dos tapones. Aquí el de engrase de cadena, el aceite, y aquí el depósito de combustible para el motor. Vale. Está vacía, voy a echarle un poco de gasolina. Ahora vamos a echarle un poco de gasolina. Y vamos a ver si arranca, y si arranca a ver qué escucho, para ir más o menos atando cabos, ¿vale? Bueno, cerramos el depósito. Aquí veo que el freno está echado. Vale, ya lo he liberado. Interruptor, estrangulador. Y aquí tenemos un bombín de cebado, ¿veis? Ya vamos a ir pulsando. Me gusta el tacto, se llena bien. Vale. Pues nada, estrangular, interruptor en el uno, y tiro a arrancar. A ver qué hacer. Se debería de parar, porque está el aire cerrado. No se para, la voy a bajar. Parece como que se quiere venir abajo, no sé si lo escucháis, mirad. No acaba de ir redondita, no suena mal. Voy a destapar aquí, esta tapa de aquí, y voy a ver las mangueras. Bueno, aquí lleva un entramado de mangueras, ¿vale? Que vienen del bombín, van al carburador, el retorno al depósito. De momento, la máquina está redonditando bien. Que buena señal. Mirad, lo que os comentaba, por aquí veis, sistema de mangueras. Por aquí, nos succiona el combustible. Por aquí viene el combustible hacia el carburador. Y por aquí nos retorna del bombín y del bombín al propio depósito, ¿vale? Bueno, el sonido no es malo, ralentiza bien. Vamos a ver un poquito de aire. Un poquito de aire muy limpio, ¿vale? La voy a apagar. Bueno, habéis visto que ha arrancado la máquina bien, suena bien. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a afilar la cadena, porque al sacarla de la caja, la he observado, y no es que esté mal afilada, pero sí necesita un poco más de filo. La voy a afilar. Vamos a echarle aceite al equipo de corte. Y la vamos a ensamblar entera, o lo que he desmontado ahora. Y vamos a salir a la calle a probarla. Vamos a hacer un par de cortes en el tronco gordo, ¿vale? Y vamos a ver que coja temperatura de trabajo y la vamos a meter en carga, para ver qué hace y a ver si logro que la máquina me diga algo. Cuando digo eso, quiere decir que a ver si noto algún síntoma, algún fallo, para poder tirar para un lado o para el otro, ¿vale? Pero lo primero, afilar cadena, ensamblar la máquina y salir a probar, ¿vale? Voy a atender el teléfono, chicos. Bueno, chicos, he estado ahí con varios clientes, ha pasado un buen rato, desde que me he puesto con ella. Y nada, ya tengo la cadena afilada. Vamos a ensamblarlo y lo que hemos dicho. Vamos a salir a probarla y a ver qué hace, qué no hace. Y en base a lo que notemos, o note yo, pues ya toco una cosa o toco otra. Bueno, vamos a cerrar aquí el filtro y vamos a montar el equipo de corte. Espadita por llaves de 12 pulgadas, 44 eslabones. Es el primer vídeo que grabo en el 2023, ¿eh? Os iré subiendo vídeos que están grabados el año pasado, ¿vale? Pues fijaros, mirad, un detallito para que veáis. Fijaros, aquí, mirad, veis aquí el piñón. Esta motosierra puede que tenga 10 años, pero ha trabajado muy, muy poco, ¿vale? Ha trabajado muy poquito esta motosierra. Luego otro truco, otro consejo que os puedo dar. Veis que aquí se ha gastado, pues cada 4 o 5 depósitos invertís la espada, ¿vale? Ahora para que roce esto la parte inferior y así se va gastando por igual, ¿vale? Porque hay veces que la gente no invierte el espadín, gasta todo este perfil, le abre y luego hay veces que la espada hay que tirarla porque todo este canto, este perfil está muy dañado, muy gastado. Pero sin embargo, si le dais la vuelta, cada 4 o 5 depósitos, siempre vais a gastarlo por igual y el espadín os va a durar mucho más, ¿vale? Bueno, ahora vamos a montar el pinglau y a ver qué hace. Y además, sí que es cierto que antes cuando ha estado arrancada sonaba bastante bien y demás. Veremos filtro de gasolina, a ver cómo está también. Pero seguramente esté pidiendo, os hablo ya sin saber, ¿eh? Sin ver lo que la pasa, pero seguramente esté pidiendo igual un pelín de ajuste de carburador. A ver, ahora lo veremos, ¿eh? Os hablo sin probarla y sin ver. Bueno, vamos a tensar la cadena bien. Le echaremos también aceite al equipo de corte porque ahí comenta que tiene una fuga o que tira más aceite del que debe. Eso lo veremos también ahora. Vamos a poner aquí esto. Y también voy a colocar esta tapa que he retirado para ver las mangueras. Para ver que no estén muy tiesas y demás. Están bastante flexibles, ¿vale? Tanto la de admisión y la de retorno. Está bastante bien, por lo tanto, no voy a sospechar de las mangueras. De momento, dice de momento, no sospecho de las mangueras. Ahí. Y nada. Voy a atornillar aquí todo el tinglau. Mira, parece que viene una moto por ahí. Si escucha una moto. Una motillo. Bueno. Buenos días. Buenos días. Me para, Víctor. Bueno. Voy a ponerse al aceite. Ha estado Víctor por aquí un cliente que no le arranca la quinko. Hay que ir a recogerla. Bueno. Vamos a echarla. El aceite aquí. Al equipo de corte. Al chustarrillo. Bueno, que se desborda. Se desborda. Bueno, pues aceite tiene. Vamos a limpiar esto un poquitito. Y vamos a volverla a poner en marcha. Ya puede ser que tenga alguna pequeña fuga por ahí. Y demás. Vamos a ver. Interruptor. Estrangulador y bombín. Bueno. Me voy a fijar en el carburador a ver qué tornillos lleva de reglaje. Vale. Lo lleva de cabeza plana. ¿Veis ahí? Mirad. Vamos a coger un destornillador plano. Y vamos a ver qué... A probarla y a ver qué hace. Venga, chicos. Vamos para la calle. Bueno. Vamos a ver. 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 ¿Veis cómo se ahoga? Ah, ah, ah Este carburador creo que le han tocado, eh He tocado un poquito el tornillo de altas y de bajas, ¿vale? No sé qué tal lo veis ahí Voy a ponerlo así un poco Voy a ponerlo así un poco Voy a ponerlo así un poco No me gusta lo que hace Tengo la mariposa de carburador muy abierta Me parece que el tornillo de ralentí... Este carburador está muy manipulado El carburador está muy manipulado Vamos para la mesa al taller y vamos a ver este carburador Que no me gusta un pelo Lo que hace Y demás Venga, vamos para el taller Bueno... Bueno, pues ya habéis visto que sobre el tronco He estado un poco ajustando más que nada el tornillo de bajas, ¿vale? He logrado que la máquina revolucione Pero el ralentí no es estable, ¿vale? Así que he visto que el carburador está toqueteado O las cabezas de los tornillos están toqueteadas Y vamos a desmontarlo Vamos a acceder aquí al carburador porque... Esto está toqueteado Bueno, para poder soltar carburador hay que levantar esta tapa, ¿vale? Para soltar la varilla del gas ¿Vale? Porque la varilla viene del gas Viene desde aquí, desde el gatillo Hacia la leva del carburador ¿Vale? Y hay que levantar aquí esta tapa ¿Vale? Para retirar esta varilla Luego, con un alen de cuatro Hay que soltar Estos Que nos anclan a la tobera Estos dos tornillos Que anclan el carburador a la tobera Y demás Sacamos aquí esto Y aquí ya nos encontramos el carburador Nos encontramos el carburador ¿Vale? Sacamos la leva del aire Vamos a sacar la varilla Que se saca de aquí Hay que forzar un poquitín aquí ¿Vale? También podemos sacar el seguro Este seguro Y levantamos un poco la varilla Y la sacamos hacia atrás ¿Vale? Y ahora ya Tiramos hacia afuera Aquí se queda la manguera de entrada de combustible Perdón, la de retorno Y hay que empujar aquí La de entrada ¿Vale? Esta no lleva un tope No sé si os estoy tapando O si no lo veis Pues aquí se queda Con un destornillador Un alicate Lo sacamos Bueno, aquí tenemos el carburador Fijaros Yo he estado aumentando el relentí El tornillo ya no da para más La mariposa de relentí está muy abierta La de acelerador La de acelerador Mejor dicho Está muy abierta ¿Vale? Bueno, bueno, bueno Vamos a abrir el carburador Primero me voy a fijar Voy a observar A ver si los tornillos De carburador Están tocados No se ve que estén tocados Aquí sí El del relentí ya veis Tiene las cabezas un poco Un poco toqueteadas Y los de Y los de reglaje también Vamos a ver el tarado que tienen Porque no me gusta un pelo Lo que hacía la máquina Vamos a dejarles A tararles un poquitín Un tarado base ¿Vale? Ahí Y vamos a abrir aquí A ver que vemos Porque sí que había Un ahogo muy pronunciado Ya habéis visto que nada más Acelerar Allí en vacío Había un ahogo muy Muy exagerado Vale, ahí tenemos el filtro ¿Vale? Como veis ahí está bastante limpio Hay un poco de restos de porquería Esta membrana está en muy buen estado No está muy deformada Así que voy a soplar de ahí Y demás Vamos a soplar Ahí Pero qué pasa Que estas máquinas No te puede fiar Porque estas máquinas No es que sean malas Pero la fabricación Y materiales Pues sí que son De dudosa calidad Bueno, filtro limpio Vamos a volver a cerrar aquí Y vamos a meter el manómetro Vamos a comprobar esta tranquilidad Chicos Bueno, cerramos aquí La membrana del diafragma La de los impulsos No se la ve mal ¿Vale? El filtro no estaba sucio Si había Un poquitín de porquería Y ahora vamos a meterle El manómetro Vamos a comprobar La tranquilidad del carburador Metemos aquí Y le vamos a meter presión Vamos a pasar un poco Por encima del límite Vemos Observamos que la presión Es aguantada Por lo tanto No tenemos fugas De esta tranquilidad ¿Vale? En el carburador No tenemos fugas En la aguja ¿Vale? Más que nada en la aguja No tenemos ninguna fuga ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver Vamos a seguir con ella Aquí En la togada de admisión Si os fijáis aquí Donde viene la depresión Aquí en estas máquinas Ya me ha pasado alguna vez Que se suele deformar Os voy a enseñar un truco Que hago yo Para mantener Eso en su sitio Luego Vamos a hacer una cosa Que va a ser Retirar tornillo de altas El de altas igual En este caso No hubiese sido necesario Pero el de bajas sí Vamos a soltar aquí Tornillo de bajas Esto es cuando las retiréis Dejarles separados ¿Vale? Bajas Y altas Vamos a limpiar las cavidades Vamos a limpiar Un poco las cavidades Esto lo estoy haciendo Sin destapar la tapa De almacenamiento Como veis Soplo Para limpiar los asientos Y conductos Y ahora con un cacho de papel Las puntas de las agujas ¿Veis? Estas puntas Son las que realmente Generan estanquidad Para el reglaje ¿Vale? Esta es la de bajas Que la vamos a roscar En su sitio Y con la de altas Vamos a hacer exactamente Lo mismo Limpiamos un poquitín La punta Cuidado con no deformarla ¿Vale? Y esto también A su sitio Ahí Bueno Esta varilla Me va a dar Guerra Pero bueno Bueno Ahora los tornillos Se van roscando Hasta que hagan tope Hay que intentar Hacer un tope suave Para no mellarlas Ni deformar las cabezas Las puntas ¿Vale? De las agujas O tornillos de reglaje ¿Vale? El tarado común De un carburador Normal y corriente Son vuelta y media ¿Vale? Suele estar en vuelta y media Luego ya ahí Podemos jugar con la carburación Un poquitín Depende un poco De marca y modelo Pero la carburación Estándar Es vuelta y media ¿Vale? Igual luego este El de bajas Nos pide dos vueltas O cerrar un poquitín Y demás ¿Vale? Ahora voy a hacer una cosa Aquí en la tobera de admisión Vamos a volver a ensamblar El carburador Y la vamos a volver a arrancar Bueno Vamos a ensamblar ya todo Otra vez de nuevo Vamos a ver Cómo lo hago Para que lo podáis ver Lo primero Por aquí El tubo de la gasolina Voy a coger el alentate El tubo de alimentación Que entra por el lado derecho La parte superior Por donde he metido El manómetro Para comprobar la estanquidad Ahí entra el combustible Y luego tiene otro conducto Una salida Que es La función que tiene Es un retorno Hacia el depósito de combustible Para el bombín de cebado ¿Vale? Como lleva bombín Tiene un retorno el carburador Ahí está La leva del aire A su sitio Y ahora Fijaros Lo voy a enseñar Mirad Este es el tubo De retorno Y aquí lleva su Su tubo ¿Vale? Es directamente Encajar ¿Vale? Lo encajamos Y ya el carburador Queda alineado Con la tobera ¿Vale? Así Ahora ya podemos Anclarle Colocar allí Los tornillos Que lo sujetan Y lo apretamos Un poco He estado haciendo Unos ajustes En la tobera De admisión Porque Estas toberas Me las conozco Y hay que hacer Unas cosillas Unos trucos Que tengo yo Y ya están hechos ¿Vale? Que no quiere decir Que se vaya a resolver El fallo Pero bueno A ver Tampoco nos podemos Fiar mucho De estos carburadores Porque esto es una Con perdón Son un poco Cutres Y son máquinas Que enseguida Cogen holguras Y demás Así que es cierto Es una máquina Con pocas horas Pero Pero es que Que te puedes esperar De una máquina De 100 euros Te puedes esperar Cualquier cosa Bueno Varilla de gas Como veis Ya la he colocado Ahora el seguro Para la palma De la mano Colocamos ahí Ahí El muelle Que encaje En su sitio Vale Acionamos todo Creemos que funciona Por lo tanto Ya Colocar la tapa Y a continuación Ya colocaremos filtro La tapa del filtro Y le vamos a arrancar Otra vez De momento Aceite No ha tirado nada Aquí El aceite Que Del equipo de corte No ha tirado nada Vale Esto lo dejamos así Cerrado Y ahora vamos a sacar El filtro del combustible Para verlo Va a sacar el tapón Vamos a sacar el filtro Si le puedo pescar A ver como está La manguera Está bastante Bastante bien El filtro Fijaros Ahora os voy a enseñar Es un filtro Muy pequeñito Y aparte Lleva este material De fieltro Que se tupe Con mucha facilidad Y aparte No da muy buen caudal Si que es cierto Es una máquina De 25 centímetros cúbicos Por lo tanto No demanda mucho caudal De gasolina Pero Le vamos a poner Un filtro de Pores Y la vamos a tirar A arrancar A ver Bueno Filtro de gasolina Nuevo por aquí Si os fijáis La dimensión Del filtro ¿Veis no? Ya cambia considerablemente La dimensión Por lo tanto El caudal Va a ser mayor ¿Vale? Nos aseguramos Que el filtro Cae hacia abajo Y Cerramos También Voy a apartar Esto de aquí Y lo mismo Bombín de cebado Vemos que se ve bien Un interruptor Y arrancamos Así que veo que aquí Vale La manguera del combustible Se me ha quedado aquí Un poco Así Un poco pilladilla Vamos a hacer una cosa Vamos a soltar aquí Directamente ¿Sabéis qué pasa? Que se ha quedado Un poco tazada Voy a sacar el filtro La manguera Y giro un poco De la manguera Para liberar Se ha hecho como una curva Se queda así En vez de así Se queda así Y no pasa el combustible Lo he notado En el bombín de cebado Al pulsarle No retornaba bien El bombín Y Y seguramente Sea por eso Vamos a ver Así tirando De la manguera Podemos solucionarlo Si no lo mejor Para no forzar la manguera Aquí Me va a tocar Volver a soltar La tapa superior Esta tapa La volvemos a soltar Y ahora os enseño Donde se ha tazado Donde se ha doblado El tubo De aspiración Así Levantamos aquí un poco Mirad Aquí se me había quedado Un poco tazado Por lo tanto El tubo de entrada De la gasolina Le vamos a meter Un poco más Hacia adentro El del depósito Para que quede más recto Toda esta línea ¿Veis? Y no saca aquí curvas Vamos a arrancar Así Ahora tengo contacto En el bombín Estrangulador Interruptor Ahora os quería comentar Un detalle Si os habéis fijado Ahora cuando he tirado Del estrangulador Ya ella no se ha mantenido Con el aire cerrado Directamente se ha apagado Darle si queréis Unos segundos Para atrás al vídeo Y lo vais a ver Ella sola se ha apagado Eso es buena señal Porque eso al principio Cuando vemos Esta con la máquina Cuando la he puesto Por primera vez en marcha No lo hacía Ahora sí que tenemos Un relentín muy alto ¿Por qué? Porque el tornillo de relentín Está muy abierto ¿Vale? Pues va a partir Ya se le da un poco No lo hacía No lo hacía y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y vamos a probarla a la calle bueno vamos a hacer un primer corte para ver y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja y ahora voy a jugar con el de baja ¡Gracias! ¡Gracias! Respecto a la jugada de aceite ya veis que no tira nada No sé, la máquina la doy por buena A ver es una máquina que tiene 25 centímetros cúbicos Meterla en un trompo de 40 centímetros de largo no es lo suyo Pero bueno, vamos para el taller bueno 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 vamos a limpiar un poco la mesa y vamos a ver bueno la máquina chicos a ver esta máquina ya le voy a hablar al dueño de a vosotros a ver esta máquina es una máquina para podar vale dentro de ser una máquina de poda bueno vamos a partir de que una máquina de poda está pensada para poder vale la poda engloba pues troncos o ramas de un tamaño como la muñeca 8 centímetros como mucho y demás luego dentro de las motosierras de poda hay diferentes calidades de motosierras vale esta que hemos estado grabando el vídeo que se ha estado reparando es una motosierra de poda muy sencilla muy básica muy económica vale que quiero decir con eso que es una máquina que yo me puedo estar aquí ajusta 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 y no no la voy a poder exprimir ese jugo porque porque este carburador igual que le monta una 35 centímetros cúbicos le está montando una 25 vale por lo tanto no es un carburador que esté pensado para que atomice para una cilindrada de 25 centímetros cúbicos luego calidad de materiales la calidad de los materiales pues no son muy buenos me explico ya desea de carburador de toberas de retenes de cigüeñal de rodamientos y demás vale por lo tanto son máquinas que es muy difícil este tipo de máquinas chinas es muy difícil muy difícil dejarlas bien 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 por lo menos como a mí me gusta porque a mí me gusta que tengan ese tintineo bueno en relente que levanten bien que tengan fuerza y demás ahora la máquina sí que es cierto que la máquina va bien vale porque yo la noto que va bien también noto que no porta un carajo y la he afilado vale habría que bajar un poco el talón de profundidad que es el diente que va delante del de corte para que le dicta el diente de corte que coja más madera vale que pasa que si yo le bajo el talón de profundidad para cortar ese tronco la máquina no va a poder porque va a haber mucho lastre pero sin embargo si esta máquina se utiliza para poda con el afilado que tiene se va a poder se va a utilizar eso se va a poder poder podar mejor dicho perfectamente por lo tanto no hay ningún problema yo el vídeo le voy a dar por aquí por concluido vale la voy a vestir la tengo que limpiar y demás el vídeo le voy a dar por concluido porque la máquina ya la veo que funciona bien vale lo del tema del aceite también es importante que se sepa porque os pasará alguno con este tipo de máquinas que pasa estas bombas de aceite es lo que pasa con los carburadores son bombas de aceite que están pensadas para para cilindradas más altas vale que quiere decir con eso que al llevar cilindrada más alta la motosierra lleva un equipo de corte más largo aquí llevamos un equipo de corte 12 pulgadas si esta bomba de aceite tiene pensado un caudal para una bomba de esto una espada de 16 pulgadas 14 o 16 por lo tanto va a haber un exceso de aceite que eso se van se va a traducir en que gasta mucho aceite y desborda porque porque es un equipo de corte más pequeño vale y asume menos menos aceite o necesita menos vale pero lo que es referente a la reparación yo ya la máquina la doy por visto bueno vale la doy por buena la tengo que probar la tengo que y demás igual tengo que volver luego ajustar lo que quiero es que la máquina se enfríe mañana por ejemplo por la mañana la dejaré toda la tarde noche aquí y que se enfríe mañana la probaré si es necesario ajusto un pelín que no creo que sea necesario y la doy el visto bueno pero hay que tener en cuenta que este tipo de máquinas es muy difícil dejarlas bien vale yo como mecánico y como amante de las motosierras me cuesta mucho dejarlas bien por ese tipo de detalles vale por los componentes calidades y demás vale pues nada voy a vestirla y demás y voy a dar por finiquitado el primer vídeo del año del 2023 que nada que espero que os haya gustado si os ha gustado lo podéis dejar en comentarios y también quería daros las gracias de antes de acabar el vídeo por todos los comentarios que ponéis que no os contesto a muchos porque no me da la vida para contestaros así que voy a hacer un directo con todo para poder charlar con vosotros y demás y todo ese rollo que lo haré en breve pero nada como siempre os digo muchas gracias por estar ahí viendo los vídeos por los que estáis suscritos por los que no por los que dejáis los comentarios en fin es una verdadera pasada cada día somos más y muy agradecido y nada nos vemos en el siguiente vídeo vale venga chicos que os vaya muy bien ser felices y disfrutar de la vida que son dos días venga un abrazo muy fuerte adiós